hasta ahora ya lo hemos conseguido llamar la atención a los potros y el semental no está por la zona o si creo que no y las madres así que de aquí a poco si éste se lanza a correr a por ellos pero está con los topos la liamos y tenemos que salir corriendo de aquí así que nos vamos a mover para la derecha